Hoyita de barro De recuerdo Por el Día Internacional del Chef Cuenten amigos, ¿a quién le gusta esa carrera? ¿Por qué? ¿Por qué estudiaste eso? Porque siempre es bueno crear Ver otra noción de la comida tradicional que tenemos Para que la cultura y la gastronomía ecuatoriana Es identidad, ¿no? Es nuestra identidad Recuerda lo que te dijeron Que la única comida en el mundo Que tiene varios tipos de cocción Es de hecho en el Ecuador Y se llama Fanesca La Fanesca O sea, es la más difícil en hacer Sí, porque tiene varias técnicas Para todo lo que es el tratamiento Para hacer una Fanesca como tal Bien amigos, esta vista bonita Vean esto Boulevard 24 de mayo Está bonito la noche aquí No se le ve peligroso Incluso aquí puedes encontrar canelazos desde 3 dólares Hasta una jarra que te puede costar 2 Hay para todo bolsillo ¿Es empanada? Sí, empanada Eh, mira Tachipapas Tachipapas 3 cervezas por 6 dólares ¿Qué dice amigos? Solo una potencia Claro Los canelazos en las fiestas de Quito Amigos Tiene que ser en olla de barro Tienes que venir a la ronda Es lo tradicional Fiestas de Quito Tienen que dele y pisar la ronda Amigos Le tienen que venir con su cuerito Dar una vueltita a la noche Pegarse unos canelazitos Unas bielitas ¿Qué será agarrado? 10 dolaritos Y ya Este es el ambiente amigos En la ronda ¿Qué será? 8 de la noche Sí, más o menos Acá ya están haciendo reír Una linda vista de nuestro panecillo Entonces si es que ustedes quieren salir a farrear A pasear O algo en la noche En las fiestas Están aquí Y de ahí se van arriba al panecillo Un canelazo en el panecillo sería más bacán Por la vista Sí Sí, no ¿El canelazo vale hacerle con norteño o no? Claro Pero toma en cuenta que ya no vas a tener el mismo sabor Hagamos Un canelazo de norteño Hagamos un canelazo con norteño Y vamos a ir Vamos a hacer uno de norteño Uno de trópico ¿Quién nos auspicia por ahí? Un pájaro azul Una caña manavita Y punta 5 ¿Qué les parece amigos? Si hacemos esto Llevamos una olla Y vamos a darle en el centralazo A 50 centavos A 50 ¿Qué tal el canelazo aquí? Muy rico Muy rico ¿Rico? ¿Rico recomendado? ¿Qué tal el ambiente? Se puede conversar Para tener una buena conversación Bonito Están iniciando las fiestas entre amigas Sí Practicando para Practicando para cuando Para el canelito Para el canelito Para el canelito Por el canelito Y para el canelito Me frío que viene esto Yo soy el chuchita quitello La vida De las plazos cantando En mi corazón Para el mujer En el mundo Son Bien que vayan a la ronda amigos Continuamos aquí En esta hueca leña quiteña Vamos a degustar El canelazo Sí Porque bueno Para recomendarles Para las fiestas dónde deben estar ustedes, dónde deben venir a probar, en estas copitas, así, vean cómo sale calientito, rico, es que hasta para hacer el canelazo tienes que tener una buena sazón. Y les vamos también a mostrar unos platos, quiteñazos, para que ustedes puedan venir y conozcan más de la gastronomía, si vienen de fuera de la ciudad o tienen parientes fuera de la ciudad, quieren hacerles conocer de la gastronomía quiteña, esta es una hueca indicada. Listo, el seco de chivo, qué delicia que se ve esto, un decorado bonito para la gente que le gusta tomar fotos de los platos, vean, qué pinta, huele rico, ya vamos a degustar estos platos quiteñazos, para que ustedes conozcan, ahí les dejo la dirección, redes sociales, en un ambiente bonito, ¿no? En un ambiente en donde puedes, tienes una vista bonita, puedes ver el panecillo, puedes venir a tomar fotos, un ambiente bien lindo, que es aquí en Leña Quiteña. Qué rico, debo tener cara de excitado ahorita, qué rico, miren, qué rico, qué rico, rico, rico. He comido secos de chivo en algunas ciudades, pero la sazón está exquisita, amigo. Tienes que venir a consentirte, amigo, en fiestas de Quito tienes que venir a consentirte, a degustar, y vean, acá tenemos el canelazo también, que no puede faltar. Seguimos, amigos, seguimos, como buen quiteño, buen diente, nada más vamos a degustar. Miren esta fritada exquisita, un decorado que, un platito así, no puede faltar el ají, amigos. Miren estas tortillitas ricas. Les felicito, amigos, de Leña Quiteña, qué rica sazón. Mueran seneganas, amigos, que están en España, que están en Estados Unidos, Bélgica, Italia, toda Europa, todos los emigrantes ecuatorianos. Cuando vengan, cuando vengan al Ecuador, cuando vengan a visitar el Ecuador, cuando vengan a Quito, tienen que pasarse por aquí. Deme dos para llevar, amigos, qué rico, qué rico, qué rico, en serio. Para las fiestas de Quito, para que no se pierdan el estar aquí, vamos a regalar una cena para una pareja. Imagínense con esta vista, este ambiente, tener música en vivo, que vengan a disfrutar de las fiestas de Quito con su pareja. Sí, a la persona que más comparte el video en todas sus redes sociales, de Instagram, Facebook, en sus estados de WhatsApp, en todo, le vamos a regalar una cena, ¿sí? Así que pilas, tienen que compartir. Y bueno, yo me voy a quedar degustando, me voy a quedar comiendo y tomando este canelazo, amigos. Les mando un abrazo y que viva Quito. Es la piola, esa es la cosa. ¿Voy si estás a hacer bailar? Años que no lo hago, pero sí, podí, atentos todos. Eh, 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 podrán eso. Piso que le lancé frescaso nomás. Espera, espera, espera. Ya me calenté, loco, ahora, espera. Insisto, no es el trompo ni la piola, es quien maneja el trompo. Nada más este chiquito, ya. A ver. Los chiquitos son más bailarines. Ya, veamos ahí, ya. Es que yo sabía hacerle así. A ver, vamos así. Oye, no puedo, loco. ¿Qué juego de madre? Clases de trompo, señores. Cachas. Se dice que lo que bien aprendes no olvidas, ¿no? Esperemos que sea cierto. Ni envolver. Se supone que el secreto del trompo era envolver. Ahora veamos. Ya mismo se te va todito. O sí. Ya, a ver. Dale. Dale. ¿Ves que no hay cómo? No, yo sí podía, loco. Podías, ya los años no pasan en manos. Cachas. Hasta hay cómo. Y me olvidé. A ver, dale, dale. Esa sí valía. Casi. Es que no. Casito. Yo estoy picadísimo, loco. Yo es que yo sí sabía hacer bailar. Eso es tan porque el trago, muchachos. Sí, no. Es que ya no le puedes hacer bailar una y quieres otra y hasta que te salga. Yo, en cambio, yo sí sabía hacerle bailar, sabía romper los trompos. Podías hacerle bailar en la mano también. Sí, en la mano, con la piola. Dale, dale, dale. Yo grabo de acá. Ve, ve, Casito, me da este mano. Mira, mira, mira. Sí bailó, sí bailó un poquito. Ya, ahí, ahí, ve. Simón. Vas a hacer bailar trompo. Después de dos horas, seguimos intentando. Perdí, perdí, no. O sea, perdí la, ¿qué se dice? La costumbre. Cachas. Si ha pasado años y dejas de, ya no puedes hacer bailar trompo por falta de costumbre. O sea, ya no de poder besarme. Cachas. La gente que no tiene novia más de un año, imagínese. Están fregados, loco. Verás, verás, verás. Verás, aprenderás. Al revés, pero salió. Al revés, no cuenta. No puedo, ¿qué irás? ¿Qué irás? ¿Qué irás? No, 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 ya mucho no. A ver. Ahora sí me siento viejo, López. Un tutorial de cómo hacer bailar un trompo. Ay, no puedo hacer bailar, que relajo. Claro, claro. Par años atrás sí podíamos. También le lanzaba y le alzaba así y le cogía la mano. ¿Qué irás? ¿Qué irás? Este es el break del trompo. Qué sesión solemne, qué nada. Estoy picadísimo, López. Yo me voy de aquí así no le bailar. Ahí ya le tengo así. ¿Sí ven? Ya me salió, pero en el empedrado. No puedo, hijo de madre. ¿Qué más? No mismo. Qué feazo. ¿Vos podés hacer bailar? Vean acá el amigo guaba. Vean, yo le lanzaba y le regresaba mi mano, loco, y le hacía bailar ahí. Vamos a ver si sale ya. ¿Qué haces de esa agilidad? ¿Ves? Hijo de la cara, señores. ¿De una? Yo también sabía hacer. Ya más o menos, pero. Qué feo madre, loco. Ya arrancó las fiestas, amigos. No pudimos hacer bailar. Oye, no puedo. Yo sí pude hacer bailar en el último. Yo también hice bailar un hitano. Una, una me salió. Ya vamos, ve. Ya quedamos mal, ya. Qué mal. Oye, no haber podido hacer bailar un trompo. Qué mal, qué mal. En serio. El próximo tutorial de hacer cómo bailar un trompo. Y así queríamos enseñarles a las candidatas, güey. Rayuela. Esa sí fue la cosa. Rayuela. ¡Aire, amigo! Vean esa belleza. Están a las fiestas. Dicen que eres lo que comes. Por eso es que las quiteñas son bien ricas, güey. Vean, a gusto. Son los motes de la michelena. Los motes de la michelena. Los motes de la michelena. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Este es los motes de la michelena. Vamos a degustar. No. Gracias. Gracias. Nρα. No. Nos vemos en el próximo video. Tensin. Gracias.